Música Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón y en esta ocasión vamos por la tercera mariposa la tercera mariposa que es esta y que necesitamos azul turquesa blanco y negro con estos tres colores la vamos a hacer perfectamente ¿qué les parece? comenzamos voy a cargar mi pincel plano con el color azul turquesa y color blanco descargo, es importante que mi color siempre esté cargado con abundante pintura pero también suficiente humedad recuerden que yo trabajo siempre sobre papel y el papel siempre me absorbe mucha, mucha, mucha humedad y aquí vamos a comenzar a hacer las primeras pinceladas punta, subo y bajo vean que fácil subo y bajo nunca desprendo mi pincel es de una manera muy muy sencilla cargo más azul, cargo más blanco y aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a trabajar la pincelada de gota punta apoyo 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 regreso cargo más color blanco para hacer la ala que va encima punta apoyo 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 a ver ahí se aprecia bien se aprecia perfectamente bien ahí cargo más color blanco más color turquesa y hago otra pequeña pinceladita subo y bajo que fácil ¿verdad? bien con mi pincel liner limpio mi pincel perfectamente lo acondiciono con humedad diluyo el blanco y aquí vamos a trabajar los delineados aquí voy a cargar punta punta apoyo apoyo punta punta apoyo 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 punta voy a delinear cada uno de mis pétalos punta apoyo apoyo punta punta apoyo 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 punta y aquí de esta misma manera voy delineando ¿vieron que fácil? si a ustedes les está gustando este video espero me ayuden a compartirlo que se suscriban a este su canal y también que comenten si les gustó el video o no me pueden escribir a estudio miguelrincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguelrincón artista o déjenme sus comentarios aquí en la parte de abajo aquí lo que hice fue poner una línea en el centro de cada una de mis pinceladas limpio limpio mi pincel cargo en color negro y realizo mi pincelada de coma apoyo arrastro giro mi pincel y termino en punta voy a poner voy a apoyar voy a hacer la cabecita y con esto mismo saco las antenitas tengo exceso de pintura pero la puedo adelgazar y aquí están mis antenitas cargo un poco de blanco y unas puntitos en cada una de ellas al igual que también puedo colocar un punto en cada uno de mis pétalos de mis alas en la punta yo espero que este video haya sido de su completo agrado nos vemos en una próxima para hacer la cuarta mariposa la cuarta mariposa la cuarta mariposa y